Mejor Empresa Sostenible. Castilla Termal Monasterio de Balbuena. Castilla Termal concibió el diseño del Hotel Monasterio de Balbuena como un proyecto eficiente y sostenible en todos los ámbitos, apoyándose en las nuevas tecnologías. La gestión y el aprovechamiento de todos los recursos naturales disponibles en la zona es el pilar fundamental del proyecto energético del establecimiento, que se basa en tecnologías como la geotermia para la producción de frío o la biomasa para la obtención de calor. Otra medida ambiental es la recuperación de aguas grises, que suministra agua para el sistema de inodoros del hotel más el sistema de riego. También existe un depósito donde se acumula el agua procedente de las renovaciones de las piscinas. Castilla Termal ha inscrito a sus cuatro establecimientos en el registro de la huella de carbono del Ministerio de Medio Ambiente y ha consolidado una gestión ecoeficiente con balnearios que aspiran a ser 100% sostenibles.